Apareciste de la nada, la noche que te vi Tocaste mi vida lento, viva No puedo disimular cuando tú no estás Tu sonrisa que me alienta, como si fuera lo mejor Tú solo escuchaste, miraste, sentiste Y me dijiste todo lo que quiero amar Y llegaste tú, así de simple Y llegaste tú, me siento libre No puedo parar de pensarte cerca Porque tú me liberas de lo que está mal Y llegaste tú Y llegaste tú Recuerdo esa voz Que me llena de pasión Que no deja que caiga con sus palabras Con esa inmensidad de su corazón Ella siempre tan sencilla Original, original frente a mí Con esas manos, pequeña boca Un rastro inolvidable para mi latir Y llegaste tú, así de simple Y llegaste tú, me siento libre No puedo parar de pensarte cerca Porque tú me liberas de lo que está mal Y llegaste tú, así de simple Y llegaste tú, así de simple No puedo parar de pensarte cerca No puedo parar de pensarte cerca Porque tú me liberas de lo que está mal Y llegaste tú, no puedo alejarme Y llegaste tú, no puedo olvidarte No puedo parar de pensarte cerca No puedo parar de pensarte cerca Porque tú me liberas de lo que está mal Y llegaste tú 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 Y llegaste tú